Música Que tal amigos como esten Yo soy Andiogos como que llamarme Y entonces estamos en un video mas Segundo video mas para mi canal Y lo pido en ver en el titulo Hoy nos encontramos en un super fuerteo Y antes de iniciar con este fuerteo me encantare Que recuerda que podes dejarme un like Y podes creerte para mas contenido de trucos Y al final de crear vamos a pasar Con lo que viene a ser este sorteo Este sorteo lo estoy haciendo acompañado de unos cuantos amigos Y vas a tener lo que viene a ser los requisitos Para poder participar en este sorteo De lo que viene a ser de cuentas de GTA V Y de gemas de Clash Royale Vas a poder participar por las dos cosas Y la cosa que mas te guste Pues simplemente la pides y ya esta Ok, claro si eres el ganador Del sorteo, entonces Ustedes me estan diciendo Andy o Goof Cuales son los requisitos para poder participar En este sorteo, pues los requisitos son Muy sencillos, lo va a tener como dije La descripción de este video Tu abre la descripción Le das a ver mas Y ahí te van a decir un apartado Que dice requisitos Vas a tener que cumplir todos los requisitos Que te dicen en la descripción Y ya esta, vale Otra cosa muy, pero que muy importante Y es algo como dije Importante para que puedas Participar en este sorteo Es que te pases por el video Que va a tener en la descripción, vale Que es de mi canal de variedad Simplemente te pasas por ese video Y en este video tienes que comentar Algo positivo Mas tu ID de Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One O si no tienes O si no estas participando Por lo que quieres hacerle cuenta De GTA V Pues colocas tu Gmail Tu Otmail O algo para poderte contactar Si eres el ganador, vale Esto que te estoy diciendo Lo vas a colocar no en este video Sino en el video que vas a tener En la descripción De este video Valga la redundancia Y eso, simplemente como dije Recapitulando Abre la descripción de este video Vas a abrir un apartado Que dice requisitos Los cumples todos Y además de eso Te vas a ver el video Que esta en la descripción Comentas algo positivo Deja tu ID O alguna cosa O alguna plataforma O algo para poderte contactar Si eres uno de los ganadores De este sorteo, vale Como dije Espero que este video Pueda tener mucho apoyo Para seguir haciendo Sorteos de este tipo Todas las cosas Las van a tener en la descripción Yo soy Andy Ogo Como quien llamarme Poco más que decirle Chato el mundo Bye